¿Te sirve o no te sirve el Kung Fu? Me sirve, me encanta Pues ahí ya Lo instalamos y ya te queda Ahí me instalas YouTube Pues así mira, ahí ya tienes YouTube O sea, y Word y Paint ¿Pain y Word? Bueno, me cierro ahí Creo que el más importante es Word Listo, ahí ya ponemos ese ¿Listo? Estamos trabajando más en Word Ahí te lo pongo ¿Listo? Sí ¿Ya te quedó? ¿Qué te parece? Sí Super, y nos salió gratis ¡Gratis! ¿Y en dónde podemos dejar el Kung Fu? Pues allá, ahora sí organizas tu mesa y ese ya queda ya oficial ¿Sí? ¿Allá? ¿No? Ay, allá como yo veo bien ¿Cómo? Allá como yo veo bien Pues sí, ahí puedes comer, ver el video Ahí ya queda tu mesa abajo Ya tienes lo del todo ¡Ay, sí! ¿Listo? Bueno ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Gracias!